Los heridos de la cárcel de Tuluá necesitan de la solidaridad de los tulueños. Estamos pidiendo a toda la comunidad que quiera hacer unas donaciones de pañales, pañitos, y kit de aseo, lo que es de sobrantes, las cremas, manteca de cacao, crema lubridén para estas personas. Las personas interesadas en realizar las donaciones de lo requerido se pueden comunicar al número celular 322-807-1995. Que vinieran acá al hospital, yo dejaría a alguna de las mamás encargadas para que recogieran, recibieran estas donaciones. Cualquier aporte es de mucha ayuda para estas personas. Qué lindo sería que esas personas de gran corazón dieran su granito de arena, ya que estas personas han sufrido mucho con esta gran tragedia. No se imaginan el dolor tan grande que estos familiares tienen en su corazón.